Con la conmemoración de los niños héroes se da inicio a los festejos por el Día de la Independencia de México en donde el presidente municipal Alfonso Sánchez Garza giró instrucciones para que los tres niveles del gobierno estén al pendiente de la seguridad de todas las personas que acudan a dichos festejos. La bandera nacional es el emblema de la patria, es el símbolo que representa el valor del soldado mexicano. Es la causa por la que los mexicanos ofrendamos nuestras vidas en defensa de nuestra nación. Se rendirán los honores de ordenanza a nuestro lábaro patrio. A los héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, ¡Muyó por la patria! Cadete Juan Escutia, ¡Muyó por la patria! Cadete Agustín Melgar, ¡Muyó por la patria! Cadete Vicente Suárez, ¡Muyó por la patria! Cadete Fernando Montes de Oca, ¡Muyó por la patria! Cadete Francisco Márquez, ¡Muyó por la patria! De la heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta, ¡Muyó por la patria! Cadete Virgilio Uribe, ¡Muyó por la patria! Para hacer un reconocimiento al honor, valor, lealtad, patriotismo y sacrificio que caracterizó la actitud de los jóvenes mexicanos que ofrendaron su vida durante la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, una sección de honores del octavo regimiento de caballería motorizado, ejecutará una salva, en honor a los héroes caídos en esa batalla. Comunidad de la atrapada, ¡Muyó por la patria! mi general, para efectuar la salva de honor, ¡Muyó por la patria! 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 Honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación, cuna de hombres valientes. El personal participante en coordinación con la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec entonarán el himno del heroico colegio militar. La Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec Conmemorativa al 164 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec, agradeciendo a todos su distinguida presencia. Con imágenes de Cristian Olvera, informa para W1420.com, Claudia Velázquez.